¿Qué es la logística? Así es Martín, explotó otra bomba y una bomba que hasta el momento poco conocemos como actuar, que es lo que debemos hacer y realmente para la logística, para el transporte es un gran desafío, un reto muy grande el poder actuar con rapidez y hacer lo que es correcto y llegar a donde tenemos que llegar y la logística, como ustedes verán es transversal a todas las actividades vi en estos días, estamos viendo imágenes de Italia y de España donde se aplaude a los médicos a todo el personal de sanidad que realmente arriesga su vida para este trabajo para esta situación y les puedo asegurar que la logística viene muy cerca detrás de ellos porque también arriesga la vida en cuanto a las personas que tengan que estar en contacto con la carga para poder llegar a tiempo a los lugares donde realmente está el virus en esta situación y que estamos viendo en todos los países que ya están en sus picos o creemos que están en sus picos de enfermedad hemos visto que por ahí se nombra los supermercados con el tema comestible y demás pero bien dijiste la logística también tiene que ver con los insumos básicos de todo lo que tenga que ver con la sanidad es decir, desde antibióticos hasta algodón, hasta alcohol todo esto tiene que ver con la logística y realmente cumple un papel muy muy importante reiteramos, esta nota la hicimos el miércoles 18 para tener en cuenta sobre lo que puede haber cambiado al Sado 21 que estamos emitiendo en directo este programa ahora, ¿qué es lo que hicieron otros países que nos llevan dos semanas, tres semanas de anticipación a lo que viene pasando? ¿qué es lo que sucedió en Europa con la logística? Recién, hoy es verdad lo que sucede en este momento creemos que dentro de un rato quizás vuelva a cambiar es muy cambiante recién estaba viendo que se cerraron las fronteras de Estados Unidos y Canadá de común acuerdo pero no para las mercancías no para los camiones que transportan mercancías también recién había escuchado un informe del gobierno provincial de nuestra provincia donde se llega a un acuerdo con dos laboratorios de acá de la ciudad que a partir de la semana que viene van a producir el alcohol en gel que tanto se necesita y también un acuerdo con un proveedor para poder acercar algo de 35.000 litros de lavandina pero todo eso, tanto los insumos la materia prima para lograr el alcohol en gel lo tiene que hacer llegar la logística del transporte así que fíjense la importancia la verdadera importancia que tiene y en otro lugar del mundo como me preguntabas el cierre de fronteras el cierre del traslado de personas y demás para todos es cierre total excepto para lo que llevan los camiones lo que lleva la logística y le preguntamos a Werner cómo están reaccionando las empresas hacia afuera y cómo están reaccionando las empresas hacia adentro con las situaciones y particularidades que tiene cada empresa y sobre todo aquellas porque una cosa es el transporte de larga distancia otro es el de corta distancia y otra es la última milla los que llevan directamente a domicilio de manera empresa por empresa cada uno va siguiendo los lineamientos los protocolos que nos bajan los medios de comunicación puertas para adentro limpiando mucho dando licencia a los empleados que están en esa zona de riesgo utilizando mucho el alcohol en gel puertas para afuera se hace más difícil porque la logística entra en contacto con personas que no conoce y con lugares que son de alto riesgo llevamos medicina llevamos insumo a los hospitales y evidentemente es una zona de alto riesgo tenemos que ingresarlas bueno esa persona cuando vuelve tiene su tiene su higiene y demás pero no sabemos hasta qué punto ya no está no está contagiado del virus entonces se hace difícil en estos primeros días un poco prueba y error con todo lo que ello significa estas personas igual que todos nosotros también tenemos miedo hay mucha desinformación convengamos que todos tenemos conocidos que viven en Europa y que nos transmiten situaciones algunas que no sabemos si son ciertas o no en cuanto a redes y esto genera mucho pánico y esa desesperación lo único que hace es compilar contra la manera de trabajar mejor en la medida que empiece a tranquilizarse y las cosas que deban hacerse creo que vamos a ir encontrando un camino mientras tanto realmente es complicado para las empresas de transporte y de logística poder llevarlo adelante no tenemos conocimiento no ha habido hasta ahora ninguna información de esa índole es más anoche secretó el cierre de Chaco y también de Mendoza en el caso del Chaco hubo camiones que no podían pasar con carga de ambos lados es decir hacia el Chaco y del Chaco hacia el resto del país así que no no hay una no hay un lineamiento claro en ese aspecto eso son otras las cuestiones que realmente complican y por último le preguntamos a Werner en toda esta disyuntiva de qué hacer cómo hacer cómo llevarlo adelante de qué manera están esperando ellos que suceda y cómo han reaccionado las cargas qué tipo de cargas se están dando qué fábricas se están trabajando y qué tipo de mercadería se están transportando hay un trabajo muy desparejo hay días de altísimo volumen de todo tipo de cargas mucho de limpieza y mucho de comestibles pareciera épocas normales en cuanto a cantidad como que todo el mundo se desespera en la compra y todos se desesperan por enviarlo antes que se les corte así que en estos días hemos trabajado muchísimo en ese aspecto muchísimo hay mucha carga repito mucho comestible pero mucha limpieza también ¿qué es lo que pasó en Italia y en España que son los casos más fáciles de ver con el tema logístico y qué es lo que está pasando hoy en esos lugares? bueno también hay información bastante difusa sí o sí la logística no podía parar y evidentemente en los lugares donde ha llegado con los remedios y con los insumos han tenido una excelente respuesta repito también la logística es manejada por personas y esas personas también están expuestas a todo el tema del virus y a todo el miedo que corremos pero en la medida que la logística pueda llegar hasta el último lugar esta enfermedad se va a hacer un poco más pasable por llamarlo de alguna forma por más ahora es Revista y ya están los kioscos de toda la provincia